El día de ayer fue alertado la DINASED y la fiscalía, la fiscal de turno que estuvo cumpliendo en la ganancia delictual. En un sector de soldados, en una laguna se había encontrado, se había visibilizado un objeto que se encontraba en esa laguna. Procedieron a extraer este elemento, que era un bolso, un bolso de nylon, y al abrir este bolso de nylon encontraron en el interior un cuerpo sin vida de una persona de sexo masculino. Y el día de hoy, luego de que se ha practicado la autopsia médico-legal y fundamentalmente se ha realizado la necrodactilia y en base a las diligencias, inclusive de reconocimiento por parte de los familiares, se ha determinado que el cadáver corresponde a José B. Además, tengo que señalar que igualmente se han tomado muestras de fluidos a fin de realizar el análisis respectivo de ADN para verificar justamente este diagnóstico. Pero obviamente a través de la prueba que el Departamento de Criminalística ha realizado de la necrodactila se determina que el cadáver pertenece a José B., con lo cual la Fiscalía prácticamente ya ha dado una respuesta sobre este hecho. Lamentablemente, la persona o el menor que estaba desaparecido, obviamente se ha cegado su vida y esto en base a lo que dispone el Código Orgánico Interpenal. Esta investigación se aperturó y se inició por delito de desaparición involuntaria, pero al haber encontrado el cadáver, conforme así lo determina la ley, este caso nuevamente será sorteado a una de las fiscalías de la Unidad Especializada de Personas de Garantías por delito de asesinato. Están dos personas procesadas. Primero fue procesado Jaime Juniors B. Y posteriormente, el día de ayer o anteayer, ayer se le vinculó a Jaime Alejandro B.